Fue la verde luz Fue tu abrazo añil El que pinta con caricias el candil Que alumbra cada nota de mi voz Limando con susurros el temor De este amor Que se desboca si lo provocas De este amor Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar Del reír, del caminar De los susurros de abril Del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Que recompone mis emociones De salud De salud Fue un abrazo de tu amor con guantes Fue sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar De reír, del caminar De los susurros de abril Del sentir, del sentir, del sentir, del despertar De cada despertar De cada despertar Del reír, del reír, del caminar De los susurros de abril Del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Del saber que estoy hecho De pedacitos de ti Del sentir, del sentir, del sentir, del sentir Lost with no direction My faith is shaking But I Gotta keep trying Gotta keep my head held high There's always gonna be another mountain I'm always gonna wanna make it move Always gonna be an uphill battle Sometimes I'm gonna have to lose Ain't about how fast I get there Ain't about what's waiting on the other side It's the climb The struggles I'm facing The chances I'm taking Sometimes might knock me down But no, I'm not breaking I may not know it But these are the moments that I'm gonna remember most Yeah, just gotta keep going And I I gotta be strong Just keep pushing on Cause There's always gonna be another mountain I'm always gonna wanna make it move Always gonna be an uphill battle And sometimes I'm gonna have to lose Ain't about how fast I get there Ain't about what's waiting on the other side There's always gonna be another mountain I'm always gonna wanna make it move Always gonna be an uphill battle Sometimes you're gonna have to lose Ain't about how fast I get there Ain't about what's waiting on the other side It's the climb It's the climb It's the climb Keep on moving Keep climbing Keep the pain Baby Keep your pain It's the climb It's all about It's all about the climb Keep your pain Keep your pain Yeah Yeah Oh Oh Así como esta es la canción de fondo Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho de pedacitos de ti Cada uno nos vamos con un pedacito de cada uno Jamás nos olvidaremos uno del otro por todo lo vivido Simplemente gracias por todo lo que me han dejado Hasta siempre No importa el lugar El sol es siempre igual No importa si es recuerdo Es algo que vendrá No importa cuánto hay En tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido Y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás Si vienes o si vas La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre será un amigo El primero en saber Porque siempre estarán en mí Porque siempre estarán en mí